Rosa Negra Capítulo 214 Escuche señor Sammy, para mis hijas y otras personas la cafetería es toda su esperanza. No sé qué haremos. Como ya le dije, fuimos víctimas de una gran estafa. Invertimos todo lo que teníamos, señor. Usted parece alguien inteligente. ¿Cómo pudo caer en ese engaño? Pues sí, yo jamás... jamás imaginé algo así. Está bien. Hagamos esto. Sabe que ese lugar tiene problemas. Tengo planeado... hacer otra cosa ahí. Pienso que un cambio de giro le haría bien. Pero en Calealti tengo otro lugar. Está vacío. Se los dejaré. Deben enviarme la renta, desde luego. Y mi porcentaje de negocio. Nada más. Son las mismas condiciones. Desde luego, si recuperan el dinero que le dieron, entonces ya hablaremos. Pues bien. Ya tenemos un trato. Eso es lo menos que se podía esperar. Sí, por supuesto. Tienes razón. Sí, Khoru. Tiene visita. Creo que hicimos lo correcto. Eso espero. Les voy a dar la buena noticia, Varan. ¿No vas a contestar? No quiero. Ada, contesta. ¿Qué pasa, mamá? Hola, Ada. ¿Pudiste localizar a Varan? Sí, ya lo encontré. E hicimos un buen negocio juntos. ¿En serio? ¿Y para qué me cuentas eso si sabes que no me interesa? Ada, ya recuperamos la cafetería. ¿Qué? ¿Estás hablando en serio? Sí, es cierto. ¿Pero es en serio? Sí, claro. En verdad, eres la mejor mamá que hay. Mira, te voy a explicar. Hablé con el señor Sami. Me dice que tiene otro local para la cafetería. Es Tenantep. Va a iniciar los trámites desde aquí. Puedes decirle a las chicas. En cuanto esté todo listo, te mandaré la dirección. ¿Está bien? Está bien. Les diré a las otras. Nos vemos luego. Te aconsejo que no digas nada. Tenemos mucho que hacer. Vamos. Ya, muévete. ¿Qué voy a hacer contigo? Ada está feliz. Ya está arreglado todo. Terminamos con esto. ¿Qué tal si te llevo a conocer Estambul? Nos lo ganamos, ¿no crees? ¿Eh? Claro. Merecemos divertirnos. Estambulado. ¡Gracias! Oslem. Gracias, Allah, estás aquí. Narin, ¿sabes algo de Ebru y Barán? Sí, Emine, gracias. Se encontraron y están bien. ¡Qué gusto! Regresaré pronto. ¿Y Melek, hija? Salió de compras. Se acabó todo el arroz. Puede comprar verdolagas para la señora Oslem. Olvida eso. Voy arriba para descansar un poco. ¡Gracias! 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 México... ¡Gracias! Sim, no lo he visto para nada. Te hice una pregunta. Responde. ¡Contesta! Está en la cárcel, señor. ¿Qué sucedió? Kasim y Sabri se apuñalaron en el hotel. ¿Cuál hotel? ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿De qué hotel hablas? Explícame bien. Yo tampoco lo puedo entender. ¿Cómo pudieron hacerle algo así, señor? ¿De qué hablas, Risa? La señora Oslem. Ella y Kasim... estaban juntos en el hotel. Y llegó Sabri. ¿De qué estás hablando? ¿Qué dijiste? ¿Qué? No puede ser. ¡Maldita Oslem! Por alá que dejo de llamarme Kendal si sigues viva. Esta vez no vas a salir cumbido. ¡Oslem! Veniste. Así es. En verdad te ves muy hermosa. Gracias. Te quieres. Hay algo que quiero decirte. Es por eso que estoy aquí. ¿Y qué te pareció Estambul? Es demasiado grande. Es verdad, es grande. Es por eso que me he empeñado tanto en quedarme en Alfeti con mis hijos. Estambul es tan grande... que cuando sales a la calle nadie te conoce. Y nunca nadie habla sobre ti. Eres libre de hacer lo que quieras. Pero digamos que si te cayeras en la calle... o perdieras el sentido... toda la gente seguiría de largo. Pensarían que eres un ladrón que intenta robarles. Yo lo pago. Déjalo. ¿Qué es? De ruzgar. Hizo esto para nuestra empleada. Me pidió que se lo entregara si la llegaba a ver algún día. Aunque se vi... era más una amiga que una empleada doméstica. Murat la contrató cuando llegó aquí. Trabajó en nuestra casa cuando se casó. Fue como una segunda madre para mis hijos. El estar aquí trae a mi memoria todos esos recuerdos. ¿Me permites? Claro. ¿Dónde vivían? Es muy cerca de aquí. ¿Quieres que vayamos? Sí. ¿Está bien? Después veremos a Sevim y volveremos antes de que anochezca. Está bien. Vámonos. No te pedí que me dejaras en paz. No lo hiciste. Te dije que estaba cansada. ¿Crees que estamos mejor así? Yo sí estoy mejor. Ya dejé de luchar. Ya lo creo. Nunca más intentes acercarte a mí, ¿entiendes? Si me ves, cambiarás tu rumbo y voltearás hacia otro lado. Olvídate de que existo. Mi señor... Kendal, ya regresó. Tu señor. Es mi señor. Después de todo, es mi esposo, ¿verdad? Escucha. Si llegara a enterarse de lo que pasó, le voy a decir lo siguiente. Me enteré del asunto de Sibel y tú fuiste a amenazarme. La señora Cadrille nos vio en el sótano y malinterpretó lo que pasaba. Tú me metiste en esto y ahora me vas a sacar de ahí, Kasim. Oslem, tienes que ayudarme. Oslem. Señora Oslem. Oslem. Descuida, haré lo que quieres. Sí. Entonces empiece a actuar como si entendieras. Señor Oslem. Dígale, Oslem, que la quiero mucho. Mi amor por ella me dará fuerzas. No las amenazas de la señora. Por favor, dígale. ¡Shh! 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 Love por la ciudad! ¡Shh! Por favor, agradecele al dueño permitirnos entrar. Sí, claro. ¿Qué casa tan grande? Tu papá no quiso hacer caso. Yo quería algo más pequeño. Él nunca hacía caso. Yo siempre le pedí que me trajera a Estambul. Tampoco quería venir muchos días. Era un niño, tenía mucha curiosidad de eso. Quería conocerlos, ver dónde vivían, cómo era su vida. Ya es muy tarde para decir esto. Desearía que tu padre no nos hubiera hecho algo así. Todo quedó en el pasado, ya no importa. ¿Murad? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. No está mal, aunque no es como la mansión. Todos mis hijos nacieron aquí. Y no sé quién habrá comprado esta casa. ¿Ya nos vamos? El dueño llamó para decir que estará aquí en un momento, señora. Dijo que le gustaría conocerla. Se hace tarde. ¿Su hijo no quiere esperar? No, siempre es así. Hace poco que perdió a su padre. Está muy triste por eso. Creo que mejor me iré. Y por favor, dígale al dueño que se lo agradezco mucho, ¿de acuerdo? Está bien, señora. Hasta luego. Ven aquí. Ven aquí, Oslem. Sal inmediatamente donde quiera que estés. Oslem. Oslem. Oslem, ven ahora mismo. Oslem. Parece que ya se enteró, señora. Oslem. No puede ser. Por ala. Se acabó, Kassim. Es todo. Aunque no quisiéramos, se acabó. Dejar cosas sin terminar es agotador. Uno no sabe qué pasará. El regresar requiere más valor que el escapar. Porque se tiene miedo de lo que se escapa. Tienes miedo de que te lastimen. De hecho, huyes porque sabes que la vida te golpeará. Del destino no se puede escapar. Debes correr hacia él. Me pregunto si ese será nuestro destino. ¿Huimos de él? ¿O corremos hacia él? No sé qué es exactamente. Debemos ocultar el llanto y no podemos hablar al respecto. Mañana no sabremos si irnos o quedarnos. Con frecuencia dejamos las cosas sin terminar. Creo que es una de esas casas. ¿Azude? Ebru, ¿eres tú? ¿Cómo estás, cariño? Qué gusto me da poder verte. Estás muy bien, hija. Intenté llamar a tu madre, pero no me contestó. ¿Quieres pasar? Te explicaré todo. ¿Dónde está esa ramera de Oslem? Hijo, ¿qué te pasa? ¿Qué escuchaste? Tú sabes perfectamente. Ya no me hagas hablar. Hijo, por favor, cálmate y dime qué escuchaste. ¿Qué te puso así? ¡Madre! Me enteré de que Sabri encontró a Oslem con el maldito traidor de Kazim en un hotel. Esto lo va a pagar. ¡Oslem! ¡Sal ahora mismo! ¿Qué tiene? Ella se enfermó en cuanto te fuiste. Los doctores dicen que está en sus últimos días. Debe descansar en la casa. ¿Y por qué no me dijiste nada? Cuando estuvo mejor, estuvimos tratando de localizarte. Mi mamá dijo que tenía que decirte algo, pero luego empeoró y ya no pudimos. ¡Ebru! ¿Se bien? Yo espero afuera. Sí, está bien. Estuve tratando de localizarte, Ebru. Hay algo importante que debo decirte. Yo no puedo más con esto. No me puedo ir sin decirte esto, Ebru. Está bien. Puedes decírmelo. ¿Por qué nadie en esta casa me dijo nada? ¡Ah! ¡Sibel! ¡Eminé! ¡Madre! ¿Por qué no me lo dijiste? Hijo, ¿qué ibas a hacer? Acabas de llegar. No entiendo cómo pudiste ocultarme una cosa así, madre. Hijo, por favor, te ruego que te calmes. Y ustedes, les advierto que más vale que no se metan en esto. Esta vez nadie la va a salvar. Nadie salvará a esa cualquiera que me deshonró. Juro que la voy a matar. No era necesario. Gracias. No hay por qué. No hay por qué. No hay por qué. Tú sabes que Murad nos dio esta casa. Fue un regalo. Apenas me parece que estuvo correcto. No. Porque esta casa fue lo que hizo que me enfermara. ¿Qué quieres decir? Fue por mi silencio. Quería una casa. Cerré mis ojos a algo tan terrible. ¿Cómo pude callar algo así, Ebru? Esta casa ha sido una tumba. Mi propia tumba. Merezco estar viviendo todo esto. Shh. No digas eso. Mira. Se ve. Ruzgar pintó este dibujo para ti. Gracias. Ebru, escúchame. Murad. Esa noche, pude escucharlo. Lo vi. Lo presencié todo. Él me obsequió esta casa. Para que guardara silencio. Cometí el acto más terrible, Ebru. Por favor, perdóname. Imploro tu perdón. ¿De qué estás hablando? Murad. Dijo que tu hijo mayor no había sobrevivido. Eso no es cierto. Ebru, tu hijo está vivo. Tu hijo está vivo. Tu hijo está vivo. Tu hijo está tu hijo. Tu hijo está está hasta. Seveyim. 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 Mama. ¡Ah! 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 ¡No está muerto! ¡Ah! ¡Tu hijo no! ¡No está muerto! ¡No murió! ¡Está vivo! ¡Tu hijo está vivo! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Ah! 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 Acércate. ¡Ven! ¿Qué te pasa? ¡Kendall! 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 ¡Kendall, no lo hagas! ¡La vas a matar! Solo, escúchame. Solo dime para qué te voy a escuchar, Ramera. ¡Ya no hay nada que me puedas decir! ¡Kendall, déjala! ¡Kendall, ya! ¡Basta! ¡Que no se metan! ¡Todas van a tener que pagar por no haberme dicho! ¡Pero primero voy a acabar con esta cualquiera! ¡Ya veo! ¡Tú resuelves las cosas matando gente, ¿verdad? ¡Milek, fuera de aquí! ¡Kendall, ya basta! ¡Eminé, no te metas o te irá mal! ¡Nadie se acerque! ¡Ya les dije que nadie se acerque! ¡Y tú, muévete! ¡A un lado! ¡Eminé! ¡Vamos, Ramero! ¡Deprisa! ¡Entra ahí! ¡Muévete! ¡Kendall, por favor! ¡Kendall! ¡Kendall! ¡Ahora sí vamos a acabar esto! ¡Sentada! ¿Sabes qué? ¡Nunca esperé nada bueno de ti! ¡Pero hacerme esto! ¡Oh, Sulem! ¡Espera! ¡No debes matarme! ¿Cuántas veces? ¡No recuerdo cuántas veces has estado a punto de morir! ¿Eh? ¿Qué creíste que pasaría? ¿Pensaste que no me iba a enterar de tu traición? ¡Por favor, te lo ruego! ¡Escúchame! ¡Solo dime por qué tendría que escucharte, ah! ¡Dime! ¿Qué vas a decirme? ¿Qué nuevas mentiras me dirás? ¿Cómo puede haber una explicación para todo esto? ¡¿Cómo?! ¡Oh, Sulem! ¡Esta vez no saldrás viva! ¿Sabes que tengo que castigarte por tu deshonestidad? ¡Ah! Sí, lo sé. Ya lo sé. ¿Me estás apuntando por mi deshonestidad? Si te hubiera dado un hijo, ¿me tratarías así? ¡Dime! Siempre has tenido un pretexto para tratarme mal. ¡No soy lo suficiente! ¡Solo porque no pude tener un hijo! ¿Qué me dices de las otras? ¿Qué harás con ellas, eh? ¿Acaso tienes pensado matarlas también? En realidad, vas a tolerar lo que sea de parte de ellas y fingir que no sabes nada, ¿verdad? ¡No te importa! Tienes una disculpa para todas las personas, sin importar que sea lo que hagan. Estás dispuesto a pasar por alto todo, pero cuando es Sulem, no me dejas hablar. Si me escucharas, sabrías que hay una explicación para esto. ¿De qué quieres hablar? ¿Qué está pasando? Mi hermano está ahí adentro. Ya supo lo de Sulem. No dices nada de tu hermana, o si se trata de tu prima. No, pero cuando se trata de mí, ¿qué es lo que haces? Entonces quieres matarme, no quieres ni escucharme. Maten a esa cualquiera, hágale daño. Arrójenla de la casa, acaben con ella, ¿cierto? ¿No es verdad? ¡Cállate! Tu hijo, tu primer hijo, no está muerto. Tu hijo, tu primer hijo, no está muerto. Tu hijo está vivo. Tu hijo está vivo. Está vivo. Murat dijo que había muerto. Pero no es así. No está muerto. No. Tu hijo está vivo. Tu hijo está vivo. Tú dices que es deshonestidad, que merezco la muerte. Entonces supongo que tú serás quien me matará, ¿no? ¿O vas a tolerarme como a las otras? ¡Cállate ya! ¡Toma eso! ¡Toma el cuaderno! Escribe. ¿Qué debo escribir? Vas a escribir una nota sobre tu muerte, Oslem. Solo yo respondo por mi muerte. Voy a pagar el precio por mis deshonrosas acciones. Aceptaré el castigo correspondiente. En mi caso, la muerte. Pronto estaré con mi hija. Escribe todo eso. Rápido. Y fírmalo. ¡Deprisa! ¡Arrodíllate! 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 Toma el arma. Mátate tú. No tengo pensado ir a la cárcel por una cualquiera. Serás tú quien aplique el castigo. Ni siquiera iré a declarar. ¡Cuidado con el escalón! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Tienes que reaccionar! ¡Por favor! Vamos con ellas. Dije que morirías. ¡Hazlo! Debes recibir un castigo por lo que hiciste. ¡Dispara! No te volveré a ver en ese patio. ¡Me vuelve loco! ¿Quieres que sea un asesino? ¡Me enloquece ver como Kendall te toca! Si vuelvo a ese patio, habrá un baño de sangre. ¡No me obligues! ¡Dispara ya, Oslem! ¡Tira del gatillo! ¡Te dije que dispararas! ¡Hazlo! ¿Por qué no disparas? ¿Qué rayos estás haciendo? ¡Oslem! ¿Qué esperas? Espera un segundo. Te haré un último favor, si me lo permites. ¿De qué estás hablando ahora? Ahora vas a saber quién realmente te traiciona. Espera un segundo. Ya vengo. ¿Te estás burlando de mí? ¿Acaso crees que soy un tonto? ¡Eh! Mírame a los ojos, Oslem. ¡Mírame! ¡No tienes salida! ¡No intentes alguna treta! ¡Haz lo que te dije y dispara esa arma ahora! Tome la mano. Te voy a ayudar apuntando. ¡Tira del gatillo! ¡Dispara! ¡No! ¡Dispara! Por favor, espera un segundo. Espera. Te juro que no es lo que tú crees. Solo déjame ir a traer una prueba. Solo serán cinco minutos. Te juro que me mataré después si aún quieres que lo haga. Solo cinco minutos. Que sea mi último deseo. Escúchame, Oslem. Sabes que hay dos guardias armados en la puerta. ¡Por si piensas huir! Ya lo sé. No voy a huir. Voy a mostrarte algo que te hará cambiar de opinión. Espera un segundo. Oye. No saben para quién va a ser esta bala. ¡A doce! ¡A doce! Ahora vas a ver, Kendal. ¿Es más deshonesta, Oslem, que no te dio un hijo? ¿O la que es madre de tu hijo, esa ramera de Sibel? Ahora lo verás. Ebru, ¿estás bien? No, no está. Mi hijo... no está muerto. No está muerto. No, 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 no. Solo escucha esto. ¿De qué rayos estás hablando ahora, Oslem? Entiende que de esta nada te salva. Ya mejor acéptalo. Sí, está bien. Solo escucha esta grabación. ¿Por qué quieres que vaya a la mansión? Te dije que Eminem me lo pidió. No te volveré a ver en ese patio. Me vuelve loco. ¿Quieres que sea un asesino? Venlo, quise ver como Kendall te toca. Si vuelvo a ese patio, habrá un baño de sangre. No me obligues. ¿Por qué no me haces caso? Va a haber un baño de sangre. ¿Qué es eso? No insistas más. Mucho cuidado, Oslem. Sin mí, tú no te enteras de nada. Ni siquiera sabes lo que está pasando a tus espaldas. Pero debes saber esto. Soy la última mujer en esta casa a quien puedes acusar de deshonesta. ¿No los reconoces? Tu mano derecha. ¿A quién le pediste? Que defendiera la familia del hermano malo. ¿Sabes de quién estoy hablando? De Kazim. ¿Dijiste que confiabas en él? ¿La otra voz la reconoces? Sibel. Ellos sí que estuvieron juntos. Yo sabía todo esto y lo callé. No quería que tu hijo creciera sin su madre. Se lo dije a Sibel. Pero Kazim se enteró y me llevó al sótano. Dijo que me mataría si te decía algo. La señora Cadrilla nos vio ahí. Y malinterpretó lo que vio. Me echó de la mansión sin permitirme explicarle nada. ¿De qué rayos hablas? ¿De qué hablas? La verdad de lo que pasó aquí, me puedes preguntar a Sibel. Podemos preguntarle juntos a ver si puede negarlo. Yo me preocupé por tu hijo más que ella. La que merece esa bala no soy yo. Dame esa arma. ¿Que me la des? ¿Dónde está Sulem, Kendall? Estoy aquí, Melek. Descuida. Aunque no sabes lo que va a pasar ahora. Todos. Salgan de la mansión. Kendall. Quiero que todos salgan ahora mismo. ¡Muévanse, rápido! ¿De qué se trata esto? ¡Afuera! ¡Rápido! ¡Fuera! Madre, por favor. Tú también. Sulem, ve a cerrar la puerta. Anda. ¡Ahora! ¿Qué significa esto? No sé. ¿Por qué no se echaría, señora? Me preocupa lo que piensa hacer. Oslem, ¡Kendall! ¡Abran la puerta! Señora, no haga eso. No le hizo nada a Oslem. Es una buena señal. De pie. Sibel, levántate. Salgan. Continuará. Salgan. Salgan.